La tenista rusa María Sharapova fue reinstalada como embajadora de buena voluntad por la Organización de las Naciones Unidas, esto a cinco meses de que expire su suspensión por dopaje. La raquetista ex-número uno del mundo será readmitida en el Programa para el Desarrollo, del cual formaba parte desde 2007, con miras a retomar su participación sobre las canchas en abril de 2017. En marzo pasado, el programa suspendió toda relación con la ganadora de cinco Grand Slam después de su participación en el Abierto de Australia, cuando admitió haber ingerido meldonium, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Posterior a este anuncio, Sharapova fue castigada con dos años de inactividad por la Federación Internacional de Tenis. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo a 15 meses dicha suspensión. De acuerdo con el diario británico The Guardian, después de ambos veredictos, la ONU concluyó que la deportista no había tenido la intención de burlar las normas antidopaje, por lo que restablecieron la comunicación para que la rusa retome su puesto una vez que comience a tener actividad en las canchas. Notimex.